Vamos a empezar con el mejor día de las bichas Vos andabas grabando la otra vez, y conmigo empezaste, y yo ando grabando Como vas paterna, no has preparado nada todavía? Afligido, yo creo que ni comieron Yo no he comido Mira Así andas tu actitud cuando ya sabes cocinar, mira Así andas Con la Erika Mira, 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 y así andan cuando no sabes, mira Afligida, para el baño Eso, eso es lo tuyo A mí me tocó hacer sopa de res Pero yo más o menos me acuerdo cuando mi mamá la hacía Y yo me fijaba, por eso ando como si entre medio, un 50-50 nervioso Pero la cosa es que aquí no sé cómo me va a salir, porque de mí solo, yo, yo, solo Haciendo todo general, nunca la he hecho, sino que con ayuda Con ayuda siempre Ah, pero a ver, que Dios me acompañe en todo el procedimiento Hola, Jenny ¿Vos qué pensás, vieja? ¡Vieja, agarrar arranque, vaya! ¿Vos, Juan? ¿Cómo vas? ¿Qué es lo que te tocó a vos? Sopa el pollo, pero como que hay quien lo puede hacer a su manera, así que lo voy a hacer de otra manera. Y vos te has fijado como la judi la hace? La verdad no. Como es de un inútil que va a poder vos. Va que no va. No, pero vi un tutorial ahí, fíjate, que es de otro modo. Y después le dije va, pero fue cuando fuimos a hacer las verduras. Después le dije a mi tiene la verdad, que después me dijo entre más puntos mejor. O sea que la mexicana te ha estado ayudando. Fue cuando íbamos a ir a traer las verduras que se lo lanzó. Dice que si le queda buena es que la mamá le dijo, o si le queda mal es la mexicana. Es la mexicana le dijo, fíjate, que ahí empezaste mal, fíjate. A pedirle consejos a la mexicana. Es que mira ve, es que mamá viendo todo tu otro tutorial va no... O sea, si iba a hacer sopa. Hay un montón de pollo. Callate vieja. Y así el pollo, pues. Ay, no es de clavarse. Ah, dale, ¿qué iba a decir? No, no le iba a decir enojado. Pero al menos hago un intento y ya está. Yo he escuchado como que paterna ya anda escuadrado. Porque con lo que te dijo, acabe mi amiga, pues se van a acabar acá. A mí sí le da lágrimas sinceramente, Juamba. ¿Por qué? Sí. Porque pobrecita dos veces le ha tocado cocinar y ahora tenía la esperanza que él no lo cocina. Que él iba a descansar, Juamba. Ajá. Yo creo que... Yo creo que... Camila, ¿y qué puede hacer Juan? ¿Qué puede hacer? Lo ponemos en la cámara. No habla. Mejor que cocine para algo. ¿Y qué está haciendo Juan? Fíjate que... Dicen que pollo. Fíjate que anoche que cama puso lo que íbamos a hacer. Sí, sí. Sí, ahorita. La campana. Allá está. ¿Ya campana? No, mira. Tres minutos vamos y hay campana. ¡Bicha, vénganse! Hola, nosotras somos... Toquela fuerte. Es que vieja el transporte ya que... Fíjala. Espérate, metida, yo voy. Viejas aquí a Pata, vamos a andar. ¿Te acordás que yo le dije Juan que tiene pocito de pollo va? Ajá. ¿Para qué hinchara más? Y el pasmado quito el punto y puyo, lo debo a la contrapierna. Y sólo eso va a hacer sopa. Pero es que no hay que decirle nada. No, no. No, pero ¿quién se anda perdido? El novio de esta gente. Ah, sí. Mi base está en el bar... Vamos a ver quién. Me dijo Nery que quería comprar agua de coco. ¿Para qué? Para echarle la mariscada. Yo me quedé. ¿Qué? ¿Por qué leí? Y entonces me dijo... Es que yo en YouTube vi que le echan agua de coco. Mira... No sé. Yo no la compro. No. Si anda conmigo. Ni comió creo yo. Ahorita para el baño. Esta bicha lo tiene pasmado. Yo creo que no. Echarle agua de coco. ¿De los nervios todos? Todos andan. Todos andan. Todos andan en el baño. Yo le dije para qué le dije. Para mi mariscada que si no va a quedar buena. Ah, dale. Le dije yo andan a comprarla. Hay que ir a ver a quién. Allá está. Mira en el lavander. El cama ha perdido. Es choco, Henry. No se puede... No se puede... No se puede estar con los bichos. Allá anda Henry. Henry. Ya. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Crees que me alcance esa crema por la sopa. No se. No se. Usted tiene que ver. Fíjate que nosotros no podemos decirte nada. Ahhh! ¿Qué pasa? Cuáltate que esta vieja anda con todo. ¿Qué pasó, pues, Jenny? ¿Qué pasó? ¿Paterna, si él está en esto? ¡Ah, qué bonito! ¿Quién me hizo el cuchillo? ¡Ay, qué estás haciendo el cuchillo! ¡Ay, no, paterna! ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Qué? ¡Ay, no! ¿A qué le estás echando naranja, amor? Allí decía la receta. ¡Ay, no! ¡De verdad que te decía! ¡Ay, no! ¡No necesitas más magos! ¡Es limón! ¡Para arruinar eso, paterna! ¡Cepillo, para decir! ¡Sí, es fruto, cepillo, me dice! ¡Paste, paste! ¡No, sinceramente! ¡Y todo eso es limón! ¡Es la sopa de limón! ¡Es la sopa del limón! ¡Ese es el hueso! ¡Le va a quedar rico! ¡A Silita le va a quedar la carne! ¡No, vichas! ¡Campana, va! ¡Vamos a tocar la campana! ¡Vamos a tocar la campana! ¡No le he dado cuenta de lo que es! ¡Ay! 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 ¡En serio, pues! ¡En serio, me siento tapada! ¡Un poco plato que él hizo! ¡Santa de limón! ¡Uno cada uno! ¡No! ¡Ninguno! ¡Por qué no va a estar buena! ¡No! Yo creo que no es fácil porque... Yo no quiero porque... ¡Vamos a chupar la panza! ¡Oiga! Yo no quiero porque entre más tome, más daño me va a hacer. ¡No! 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 ¡No se le echan más! ¡Ay! ¡No! No! ¡No! ¡Tal vez la que le echan a la chupucha! ¡No! Pero mira, tiene como 5 limones. ¡8 limones! No. El hueso se limpia bien. O limones. El hueso lo limpia bien. ¡No! 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 pero no dice que usted le dijo el hueso se lava bien y se le echa un poquito de agua hervida para que todo lo negro se le salga igual, la sopa solo se echa y ya cuando está hirviendo sale la espuma que se le quita miren bebichas tampoco vamos a tener cuidado de no decirles como las cosas sarcásticamente porque ellos son más inteligentes y se dan cuenta te escuchas muy sarcástica y los bichos a ver se dan cuenta no, no fue sarcástico, no fue sarcástico sino que fue afirmando afirmando, que estas haciendo y en cambio aquí se dice porque si no ahí le estoy diciendo como que lo estas haciendo mal que bonito, ay Henry que es lo que le dije vaya y le digo que le echan más sal se le puede echar a morir a eso para que le quede ruina y a ellos si no capten que nosotros queremos tener más incluso me preguntó y Mary me dijo que le echa primero el pescado eso primero el pescado y después el marisco yo nunca había viñado un pescado ¿quién? es que Henry va a tener muchas cosas para acabar esta vieja está disfrutando esta vieja ya está bien Ululo, quita, ya está vinando Ululo, parranda pues Henry y a alguien que le dijo porque no te pusieron va bien yo no estoy llenando vayas ya limpié Ululo, quita déjale el paja que ya se lo dieron limpio si, güey a ver allá le limpiaron uno pero uno o sea que le limpiaron uno allá para ver yo le dije a la muchacha que inútil, ni eso puede pero va bien el bicho está perdiendo ay déjelo Jenny la nerviosa en la vida se tiene que ¿qué? ya se puede casar con la Nayeli que me voy a compro para la chistaria ya un buen futuro la Nayeli ay esa y eso ¿quién la ha dejado así? ¿de quién es esto? don Juan don Juan se le está quemando se le está quemando se le está quemando la gallina quemó la olla ¿y para qué es eso? para hacer la sopa va bien está bueno la sopa de qué ¿te tocó? de pollo de pollo es que yo lo voy a hacer de otra manera nadie tu receta así pero así así se hace así así la hace a su chavo es que la Gaby le ha enseñado yo le enseño he enseñado que diga que ni una sopa de patas pudo hacer de ¿cómo se llama? tortillas sí y a vos peor te va a salir de estos quemados no, pero va bien no importa pues sí así va bien no importa ni intención va bien Juan va bien yo creo que nosotros nos veíamos más bien ahorita los camarones quiero ver es bien rico ajá ¿qué es? pues espérate a ver quiero ver pero va bien este poco acoló ¿de dónde está Choco? ahorita espere que ahorita este Choco creo que no ha venido de comprarlo bien pero me dijo que no había encontrado no sé si va a hacer otra vaya ay sí sí que la Jenny cuando estuvieron haciendo la estuvieron bien enfocadas enfocando cómo le salía la Jenny vamos a ver cómo esto qué es qué es qué es